La voz de la cruz La voz de la cruz Oh corazón contrito Él es amor Perdonará tus culpas Ven pecador Oye la voz que dice Ven, ven a mí Es el Señor que llama a Cristo Ven Quieres hallar descanso Ten fe en Él Es tu pastor divino Ven pecador Oye la voz de la cruz